...tiene un problema de varices. ¿En qué trabaja? En el tianguis. ¿Todo el día está parado? Sí, todo el día estoy parado. ¿Y se acuerda la bronca que fue cuando yo le decía que tenía que estar en reposo? ¿Qué me decís? Pues que no podía. No, y no pude. Muy tragón, sí. Bueno, no tan tragón, eso sí, no. Porque se de cuenta que hace como unos 10 años lo vi allá en República de Uruguay, todavía estaba allá. ¿No? Entonces ya no anduve buscando, sino que inmediatamente vine aquí. Sí. Bueno, la dieta que ha llevado durante todos estos años... Usted es una persona delgada. ¿Cuántos años tiene, don Abel? 63 años. ¿63 años? Se ve más chiquito. Yo me veo más grande que él, ya se fregó la asunto. Pues es que la vida que llevamos es muy maltratada. Pero bueno, empezó su tratamiento. ¿Cómo se sintió? Pues luego luego me empecé a sentir bien. Hace de cuenta, pues ya lo conocía. No, no tenía caso ver a alguien más. ¿Y de sus piernas? Estoy bien. O ya, ya me siento bien. ¿Es recomendable hacer ejercicio? Sí, como no. Bueno, el ejercicio todo el tiempo lo estoy haciendo. Y eso todo el tiempo se debe de hacer ejercicio. Porque digamos, si está uno sentado o X, yo creo que inmediatamente se pone... y mal. Gordos y cachetos. Ándale. Exactamente, pero mal, ¿no? Como dicen. Ahora sí, digamos, si no hago ejercicio, hace de cuenta que luego luego me empieza a funcionar mal. Lo que pasa es que hay que recordar que en la pierna está el segundo corazón, así se llama. Porque impulsamos con los músculos de la pierna, impulsamos el torrente sanguíneo. Si no nos funcionan los músculos de la pierna, se nos hacen várices y tenemos problemas circulatorios. Don Abel, muchísimas gracias. De verdad, le agradecemos mucho. Gracias. Bueno, y ustedes que están ahí en su casa, piensen, yo creo que la salud es un regalo maravilloso, pero hay que poner lo que nos toca, comer bien, hacer ejercicio, sobre todo amar la vida. Continuamos. Pues esta es la prueba, uno de los pacientes da su testimonio, su experiencia de vida. Así como hay muchos, muchas personas que se han acercado a Vionatura, al doctor Aver Cruz, han encontrado en la medicina alternativa, pues un buen resultado, y han encontrado un tratamiento adecuado para su enfermedad. Exactamente, yo aquí sí le pido, por favor, que tenga todos los cuidados del mundo. La salud es un regalo maravilloso y hay que fomentarlo. Y bueno, tenemos muchísimas llamadas. Pregúntela al doctor. Guillermina Ochoa, B. Ochoa, dice hola, hola médico. He adquirido algunos, dice hola médico, hola doctor. Entonces, esto, pues es que se me hizo raro que dijera, hola médico doctor. Doctor, quisiera adquirir algunos libros de usted, los cuales me parecen muy interesantes. Hoy quiero consultarle mi problema. Mi peso es de 110 kilogramos. Ay, nanita. Tengo varias venas varicosas, no varias varicosas, venas varicosas, y dolor intenso en rodillas y en plantas de los pies. Me gusta mucho, ¿qué? Me cuesta mucho trabajo bajar de peso. Además, tengo ovarios poliquísticos. Por favor, dígame qué debo hacer. Muchas gracias por su atención. Es del estado de Jalisco. Bueno, vamos... Le dio la respuesta es antioxidante. Sí, ¿verdad? Sí, le dio mucho bien, por supuesto. Pero igual, igual está pesando 110 kilos. Entonces, obviamente, por eso le duelen las rodillas si se siente mal. Yo le recomiendo, por favor, que tome precisamente esto. Lea este libro, Fórmula Antioxidante, Noni, Akai, Goyi, Mangostán. Son cuatro frutos deliciosos. Léalo. Yo sé por qué le digo, le va a permitir perder kilos. Pero además, algo muy interesante la va a tonificar. Y algo que tiene que hacer, tómese un tecito de Tlanchalagua, coscomate, fenogreco y diente de león. Un litro diario. Tómese un licuado que lleve piña, sable y nopal, que le va a bajar el dolor. Pero obviamente, sí sería muy importante el ver. Muy bien, hay aquí otro correo de la señora María Treviño. Buenas noches, doctor. Primero que nada, lo felicito por lo que hace por todos los seres humanos. Y pasó lo siguiente. Deseo saber qué debo tomar para que mi páncreas produzca insulina, ya que tengo 352. Y el médico me está mandando con el internista. La verdad, yo no quiero ponerme insulina. Dígame cuándo vendrá a Nuevo Laredo para visitarlos. Ayúdame, por favor. Le dejo mi teléfono y mi dirección electrónica para que me diga qué debo tomar. Que pase buenas noches y espero su respuesta. Muchísimas gracias a los amigos que ven la repetición. Le recordamos, bueno, usted ya sabe que es repetición. Bueno, todos los programas son de 11 a 12 del día, de lunes a sábado, domingos de 9 a 10 de la mañana. Y de martes a sábado, de 1 a 2 de la mañana la repetición. ¿Verdad? ¿No me equivocé? Bueno, no, pues es que de repente... Tómese un licuadito que lleve en Opal, soconóstele sábila, ajo y tomate. Tómesele, por favor, dos veces al día. Tómese un trechancarro, tronadora, prodigiosa y encino. Mis médicos van frecuentemente a Nuevo Laredo, pero si usted quiere hablar conmigo y quiere que le mandemos algo, hable al teléfono de la salud, de allá al 0155 55 25 28 70, de 2 a 3 de la tarde. Y a esas horas, pues ya le dicen cómo es la mecánica para hablar conmigo. Y le mandamos tratamiento a esta Nuevo Laredo. Bueno, doctor, pues yo quisiera, si usted me lo permite, ¿verdad?, recomendarles ampliamente el libro La Biblia de la Salud, en donde el doctor, pues, precisamente toca el tema de más de 200 enfermedades y sobre todo habla de eso que nos olvidamos y de lo que nos enferma, en verdad, que es la parte espiritual, que no nos preocupamos por nuestro crecimiento espiritual. Y precisamente gran parte de este libro lo dedica el doctor, hablar de ese lado espiritual que debemos desarrollar y debemos crecer cada vez más. Así que se los recomendamos ampliamente. Recuerde que este libro La Biblia de la Salud y más de 336 libros los puede solicitar y le llega directamente a la puerta de su casa, 0800-832-8908. Bueno. Muy bien. Bueno, otra llamadita. Leticia Montoya dice, me interesa saber sobre algún medicamento para la enfermedad de lupus y cuáles son los síntomas más comunes sobre esta, puesto que mi sobrina parece que la tiene. Si no, por el momento, agradezco su atención. Leticia Montoya. Bueno. Ya salió mi libro de lupus eritematoso, doña Leti. Lo vamos a estar presentando próximamente aquí ya en cámaras. Es un libro precioso, por supuesto. Le recomiendo, por favor, en primer lugar, obviamente, los síntomas es el nombre, lupus, es cara de lobo. Tiene una especie de alas de mariposa aquí en la cara, como si fuera cara de lobo. Hay una hipersensibilidad al sol, la piel arde, duele, duele en los huesos, un cansancio brutal, las defensas se bajan, hay infecciones frecuentes en vías urinarias, hay un cansancio extremo, hay procesos de anemia. Ahora, el tratamiento, más que algo, yo le recomiendo que tome precisamente los antioxidantes. Le van a ayudar muchísimo, no ni acá en Mangostán y Goyi. Tómeselo dos veces al día durante periodos de tres meses seguidos y verá cómo va a mejorar mucho. Le recuerdo, amigos que tengan librerías o que sean dueños de tiendas naturistas, quieren mis libros, bueno, hable al 0155, perdón, no, 01800 832 8908 o por internet a la dirección que es... Que es Bienatura, canal 34, arroba yahoo.com.mx Exactamente, y ahí le van a dar toda la información que usted desee. Y ahora vámonos a un corte con el licenciado Cotemo Cruz que nos tiene mucha información. Gracias, doctor. Tenemos visitas en toda la República Mexicana donde usted puede acudir. Recuerde que el equipo de médicos del doctor Abel Cruz lleva todos sus libros. Este jueves 11 de junio en Mérida, Hotel Caribe, calle 59, número 500, por el centro, de 6 a 2 de la tarde. Viernes 12 de junio estarán en Mexicali, Hotel Colonial, Adolfo López Mateos, 1048, esquina Calafia, por el centro cívico, de 7 a 2 de la tarde. Viernes 12 de junio también, Villahermosa, Hotel Miraflores, zona luz en el centro, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado 13 de junio, Tijuana, Hotel La Villa de Zaragoza, Avenida Madero, 1120, entre la calle 7 y 8, atrás del Hayalay, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado 13 de junio, Tuxtla Gutiérrez, Hotel Del Carmen, Segunda Avenida, Sur Poniente, número 826, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Martes 16 de junio, lo esperamos en Ciudad Juárez, Hotel Continental, Sebastián Lerdo de Tejada, número 112, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Miércoles 17 de junio, Chihuahua, Ocampo 1612, a un lado de la Junta Local de Aguas, de 7 de la mañana, a 2 de la tarde. Iona Dura! Iona Dura! Muevi! La intimidad de los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Días que estremecieron al mundo. Lunes a viernes, 12 horas. La corrupción en la policía empezó hace años. El narcotráfico se infiltró y fue fortaleciendo sus redes criminales mientras los gobernantes de entonces prefirieron tapar el problema. Pero este presidente decidió entrarle como nadie lo había hecho. Inició la limpieza de la policía federal. Ha logrado los decomisos de droga más grandes de la historia y capturado a más de 60 mil narcotraficantes. En esta elección decidimos y seguimos.